El es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! En el programa de hoy viajaremos hasta Balanegra para conocer a Paqui Bautista, una fiel seguidora de la cocina tradicional que nos enseñará dos recetas con el sabor de siempre. Sopa bullavesa y fritada con conejo. Oye, ¿tú cuántos corazones has conquistado con esta rosquilla? Hombre, yo... todo el que lo aprueba. Antes de prepararlas, Bosco visitará un invernadero colmado de pimientos. La característica fundamental es que tiene un contenido en azúcar superior a cualquier pimiento que esté acostumbrado a ver. Saldrá a pescar con algo de oleaje. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy, Pachulo? Vamos a intentar pescar un calamar o una cibia. Ah, pues eso nos viene bien. Probará platos cocinados con orgullo y amor por las mujeres del pueblo. Esto es la gastronomía de Balanegra en una mesa, casi, ¿no? Casi, casi, casi. Y tallará de forma artesanal las tablas que usará para cocinar en esta aventura. Y aquí todo enfocado a la madera. Sí, sí, de hecho lo único que hacemos es madera, madera maciza. Hoy, en Tierra de Sabores, Balanegra. Al suroeste de la provincia de Almería, bajo las estribaciones de la Sierra Alamilla, se levanta la pacífica Balanegra. Coqueto rincón de roca y mar, de brillantes calles de palmeras y huertas salpicadas por fértiles invernaderos. Y es en el Espigón, observando el tormentoso paisaje con una sorpresa para nuestro presentador, donde aguarda ya Paki, una balanegrense dispuesta a compartir las recetas de esta tierra de sabores. ¡Paki! ¡Hola, Bosco! Un besito. ¿Qué tal? Oye, voy a poner paraguas. Sí. Para proteger. Claro. La rojilla que me has traído, ¿eh? Hombre, es que esta la he hecho yo especialmente para ti y para tus compañeros. ¿Qué compañeros, Paki? No sé, los que traiga. Esto es todo para mí. ¿Ah, sí? Pues mira. Oye, tenemos que traerle mucha alegría a Balanegra, provincia de Almería, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Tú parece que lleva la sonrisa ya... Yo es que... Incrustada, vamos. Yo, yo... Como si hubieras nacido con ella. Sí. Nació Paki y dijo, dios, a esta niña hay que ponerle una sonrisa de oreja a oreja en 24 horas. Las 24 horas. Hay que ir alegre por la vida. Cocinarás bien, imagino, ¿no? Bueno. Porque tú lo has hecho tú, ¿no? Sí, hombre. Y con mucho cariño, ¿eh? ¿Y son de verdad o son de mentira? Pues prueba uno. Tú que eres un buen cocinero. Y le das el punto... ¡Mmm! Se deshacen en la boca. Sí. ¡Qué rico! Sí, sí. Están muy buenas. Oye, ¿tú cuántos corazones has conquistado con esta rosquilla? Hombre, yo... Todo el que la aprueba. Me imagino, tú te das cola en la puerta a tu casa, ¿no? Todos los que la aprueban les gustan las rosquillas. Madre del amor. Entonces le das tú a los fogones, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta. Yo es que estoy siempre en la cocina. Me levanto a las 6 de la mañana y ya estoy en la cocina. A las 6 de la mañana, Paguí, ¿por qué se te ha perdido a ti a las 6 de la mañana? Porque es que yo soy muy madrugadora. Yo siempre estoy cocinando. ¿Sabes el gustazo que es levantarse a las 11 de la mañana? Uy, jamás. Me levanto a las 11 y digo, uff. Esta barriga hay que cuidarla. Claro, claro. Pero para eso está el gimnasio, ¿no? Claro. No, pero yo digo cuidarla al revés. Sí. Darle caprichito. Hombre, ah, eso sí. Bueno. Bueno. En mi casa te doy yo primer plato y de segundo, los que quieras. Tú eres de esas que pones el segundo plato y no termina nunca, ¿no? No, no, es que no pongo solo uno, es que pongo tres o cuatro. Ah, tres o cuatro. Por favor, que... Sí, me gusta. Festival gastronómico, ¿no? Es que me gusta a mí que todo el que venga, si no le gusta el pescado, pues tiene la carne. Si no, pues es lo que le guste. ¿Y en Tierra de Sabores cuántos platos vamos a hacer? Pues vamos a hacer dos. Vale, dos. Sí. Siguiendo la tradición. Claro. ¿Qué vamos a hacer, Paqui? Pues vamos a hacer una sopa bullavesa. ¿Una bullavesa? Claro, es típica de aquí de Almería. ¿Y después qué más? Pues una fritada de conejo. ¿Fritada de conejo? ¿Con tomate? Sí, tomate, pimiento, cebolla y leviato. A ver, para que los que no vivan en Almería. La frita aquí es como un guiso de tomate, ¿no? Sí. Que se puede hacer de muchas cosas. Claro, toda la verdura que quieras echarle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues daremos una vuelta por el pueblo. Iremos también a coger los pimientos y los tomates y todo eso en el invernadero, ¿no? Venga, es lo que tú digas. Let's go, Paqui. Al fin del mundo, nos vamos. Acompañado de Paqui, Bosco va a convertir su visita a los invernaderos en todo un concurso por ver quién se hace con más pimientos. Claro, Paqui, y los que tenéis en vuestra huerta son los californios, los gorditos, los trasados. Sí, sí, sí. Nosotros son californios rojos. Californios. Sí, californios rojos, californios amarillos y naranjas. Naranjas. Sí, te lo hago. Ah, te presento aquí a Serafín. Es un ninja, ¿sabes? Sí, sí. A mi mente ha aparecido, ¿no? Sí, aquí está Serafín, que es su hermano, es el dueño de… Sí, bueno, es una explotación familiar. Es mi hermano el que la gestiona. Ya veo que estáis especializados en la berenjena, ¿no? Bueno, un poco rara la berenjena, pero que… Bueno, esto es un pimiento que no es el típico pimiento que estáis acostumbrados a ver, el típico pimiento california, como ya dices. Es un pimiento tipo capia. Ah, tipo capia. Es un pimiento muy dulce, muy dulce. Pensaba que era italiano. Es muy parecido, muy parecido. La característica fundamental es que tiene un contenido en azúcar superior a cualquier pimiento que esté acostumbrado a ver. Pues es interesante. Sí, sí. A mí los pimientos, para recetas que uso, son los que suelen sepas o fritos, que siempre buscamos en el sofrito ese sabor dulce o la mermelada. Sí. La mermelada de pimiento para mí es de mis favoritas. Este pimiento sería idóneo para hacerlo de esa forma. El rojo. ¿El rojo? Sí. Mi favorito es el negro. Pero ya digo que si es dulce que incluso te lo podrías comer hasta cruz. Nos he extrañado que diga que mi favorito es negro porque yo no he visto nunca un pimiento más negro. Bueno, también lo hay. No lo hay, ¿no? Bueno, lo hay. Que sí, hay también. Negro completamente. Negro no, pero un morado. Hay algunos que son violetas. Son moradas. Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, digo yo desencaminado entonces, ¿no, Bagri? Sí, sí que lo hay. Sí, por colores hay de todos los tipos ya, ¿eh? El naranja está también muy dulce. Sí. El naranja, más que el amarillo. Y el rojo además es mejor a nivel nutritivo, ¿no? A mí es que tiene mucha vitamina D. Sí. Estos son más bien especialidades, que son para clientes muy específicos. Sí. Si vas al supermercado te vas a encontrar en la estantería muy poca cantidad de este tipo de pimiento. Sí, sí. Te vas a encontrar más pimientos cuadrados, que son los California, los Gamullo, que son los alargados, grandes. Me he dado cuenta ser afín con Paki. Aquí eres una ninja también tú, ¿eh? Porque íbamos andando y de repente, de un momento a otro, tenía cuatro pimientos en la mano. Como lo has hecho, que estaba hablando contigo y lo has hecho, has hecho magia. Me he criado, me he criado aquí, en el... La verdad es que vas andando por las líneas de pimiento y es que te dan ganas de cogerlo. Sí, sí. Pero yo creo que has hecho así, porque vamos andando y yo creo que has hecho así, pam, 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 y de repente... Es imposible pasar por una línea de pimiento y que no coja un pimiento. Y que no coja, sí. Yo quiero probarlo, el rojo. Sí. Pues el rojo. Me voy a pegarle un bocado, ¿no? Se puede, ¿no? ¿Vamos a coger alguno? Sí, claro. Mira, y tienes ahí detrás una matita. Mira tú qué buena pinta, ¿eh? Sí, ¿no ves? No están todavía totalmente rojos, ya faltaría unos días para comenzar a recolectarse, pero que ya en pocos días se podrían recolectar. Pégale un tajo ahí, Serafín. Vamos a cortar este, venga. Dime si está dulce o no. Está muy dulce. Y le falta un poco de... Y le falta un poco, sí. De dulzor porque no está completamente malo. Este pimiento es que es muy dulce. ¿Para que tiene azúcar? Sí, sí, es verdad. Sí. Está dulce, dulce. Para la mermelada, esa es la idea. Y para un sofrito, ¿no? Ah, pues bueno, igual, claro. Nosotros qué nos interesa, Paki, para la bullavera o fritar. Claro. Para fritar, ¿no? Sí, sí, para fritar. ¿Qué nos interesa? Sí, rojo. Rojito, ¿no? Rojo y colorado. Y dulce. Y para la bullavera, pues en verde. Además, cuando lo mezclas con el amargor del tomate, digamos, es como si le echaras azúcar natural. Sí, es que está... Ese pimiento es que es especial. A mí me encanta. Bueno, aquí tenéis una de las huertas de Europa. Claro. O la más. Yo creo que es la huerta principal de Europa, ¿no? Porque, bueno, sobre todo cada invierno, que somos el país que más producimos. El lugar concreto donde más se produce y que más abastacemos a todos, ¿no? Por la técnica del invernadero, además. Claro, claro. Mira, este es el típico invernadero de Almería. Sí. Un invernadero, pues, sencillo, pero que cada invierno conseguimos unas temperaturas que no son capaces de conseguir en otro lugar. Pues se está bien aquí. Gracias a Dios, ¿eh? Sí. Porque afuera se está fresquito. Claro, claro. Siempre vamos a tener aquí un poquito más de temperatura. Aquí se está ahora mismo como si tuviéramos la calefacción puesta en casa. Siempre a gustito. Que uno está ahí y dice, mira, me pongo una sobrecamesa, estoy a gusto. Estoy en camiseta, estoy a gusto. No tiene ni frío ni calor. Aquí, hoy porque está nublado, pero si calentara el sol, aquí estábamos ya. Bueno, ya cuando llegan los meses de verano, yo he llegado a vivir una experiencia del invernadero con calor y madre mía cuando entra y dice, buf. Pero sudando. O sea, más es calor intenso, o sea, lo que está dentro ahí removido. Porque además de la temperatura, es la humedad que somos capaces de conseguir, que también es muy importante para las partes, que tengamos un porcentaje de humedad superior al que tenemos fuera. Paqui, tú lo vas a poner complicado hoy. Nosotros necesitamos pimientos rojos y no hay mucho, porque me imagino que lo habréis recogido ya. Se ha recolectado hace pocos días. Algunos quedan por ahí, pero yo creo que se puede coger algo. Sí, probamos. ¿Nos dividimos? ¿Las películas de miedo? Claro, cogemos cada uno a ver quién coge más. Hombre, yo te veo a ti bien puesta, ¿sabes? Hombre, yo he cogido muchas pimientos. Yo me los voy a ir guardando por aquí y por todos lados, a ver dónde va. A ver quién tiene más, ¿cuánto necesitamos? ¿30, 40? Menos, ¿no? Porque va 30, 40. Bueno, Paqui, yo creo que siempre es mejor que sube. Así es, sí, que falte. 30, 40, Paqui, y hacemos luego la mermelada esa que teníamos a palabrar. Ah, pues también lo hacemos. Bueno, Serapil, ¿nos prestas tu finca? Vamos, coge unos poquitos, si queréis. Venga, que va en el mejor finca, vamos. Ante la perspectiva de que el día mejore, Bosco va a salir a navegar con un pescador del pueblo que le va a enseñar las artes locales de pesca. Pa' chulo es tu nombre, entonces. Un apodo. Ya una vez te metes en un barco con alguien a navegar, en cuanto sales de puerto ya te sintimos amigos de por vida, ¿no? Pues sí, claro que sí. Siempre me han gustado los paseitos en el mano cuando es que es una vista de la que no te puedes cansar. El horizonte azul interminable. Tranquilidad. Pa' chulo, tú eres pescador de balanegra. Y claro, la cosa pa' chulo es que los balanegrenses no tenéis puerto, hay playa. Tenemos playa, buena playa. ¿Y qué le pasa a un pescador cuando no tiene puerto en su pueblo? Tenemos que hacer uso de almerimá o de adra. ¿Tú eres pescado de profesión? No. ¿De hobby? De hobby. Pero el hobby se ha convertido en tu vida, por lo que veo, ¿no? Pues sí. Porque para ser pescador, tener una barca, las pedazos cañas de pesca ya le tendrás que dar muchas horas. No las suficientes como me gustaría, pero sí. Todo lo que puedo y más. ¿Qué arte de pesca vendría bien para un día como hoy? Un curricán. ¿Un curricán? Un jiqui. ¿Un jiqui? ¿Se lo ha escuchado nunca? Sí, es una muestra y tienes que darle movimiento. Movimiento, ¿no? En roca. En roca. ¿Y aquí abajo tenemos fondo rocoso o arena? Ahora mismo arena. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pachulo? Vamos a intentar pescar un calamar o una jibia. Ah, pues eso nos viene bien. Eso me viene muy bien. Te viene bien para sopa. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a dar arte del calamar y la jibia. En potera, ¿no? En potera, manual. Manual. Aquí todo manual siempre. Siempre, siempre. ¿Por qué Pachulo? Pachulo tú o Pachulo yo. Pachulo tú, vale. Pero no, fue mi tío de pequeño que me lo puso y ya está. ¿Era un chulo de tío? Con dos años. Con dos años. Habría que verte con dos años entonces, ¿no? En una caja de pimiento. Y él llegó y me lo puso y ya está. Lo que son las raíces de las tradiciones. Una caja de pimiento. Aquí, claro, aquí es lo más normal del mundo. Si se plantan esta área de pimiento, pues qué raro que un niño no se haya subido o se haya metido una caja de pimiento, ¿no? Mis padres, pues nos llevaban a trabajar y no tenían con quién dejarnos y nos llevaban al invernadero. Nos metían en una caja y ahí estamos todos los días o todas las tardes o todas las mañanas. Que de nombre es Antonio, creo. Antonio, Antonio Jesús. Pues vamos a la potera, ¿no, Antonio? Vamos a intentarlo. Este es el arte de la potera. Y la potera, además, nunca la hemos lanzado, nunca la he practicado. Pues es fácil. Esto es darle movimiento. O sea, en la potera vas, entonces, sin carnaza ni nada, ¿no? Nada. Esto es un pajarito y la potera. Es que además es un arte de pesca que normalmente en los restaurantes, en las cartas, tú dices calamar de potera. Es un poco un símbolo de calidad. Cuando dices, tengo calamares de potera fuera de carta. Significa que el calamar que se supone que estás vendiendo es de mucha calidad. De mucha calidad. Bueno, pues hemos leído en manual todo, Pachulo. Sí, aquí… ¿Esto cómo lo lanzamos? No, más que dejarlo y… Hay que ponerse de pie, ¿o qué? Sí. Vale, Pachulo. En bala negra. Muy bien. Tranquilo. Lo tenemos todo, ¿se puede decir? Pachulo, de familia, ¿cómo andamos? ¿Están todos por aquí? Todos. Todos por aquí. Muy bien. ¿Mujer, hijos? Tengo mujer y dos niñas. ¿Dos niñas? Sí. ¿Y tú cuántas tienes? Yo tengo una. Una por ahora. Una. Una y una carga. Te da guerra. Hombre, claro, claro que me da. Me da también los mejores momentos de mi vida, ¿para qué nos vamos a mentir? Pues sí. ¿Y con tu mujer llevas muchos años casado? Llevamos 25 años. Y cinco años. Sí. ¿Y tus familias, hermanos y eso, Pachulo? Todos muy bien, nos llevamos todos muy bien. Hay muy buen rollo y trabajamos juntos. Tenemos la finca toda junta y estamos todos juntos. Cada uno llevamos nuestra tierra. Porque también tú le das a la agricultura. Exacto. Yo soy mejor agricultor que pescado. También hay que decirlo. ¿Sí? Sí. ¿Te consideras mejor agricultor que pescado? Sí, sí. Yo pensaba yo que la pelotera tenía más historia, pero a mí me gusta. Estaba aquí charlando, venga, tira para arriba, venga, tira para abajo. Y así es. Y normalmente, cuando suelen picar, cuando lleva cuatro horas, una hora, media hora, o eso nunca se sabe. No, no se sabe. ¿Te ha pasado a lo mejor de echar la potera y picar? Y picar. ¿Qué podría pasar hoy? Las buenas horas son por la mañana temprano y por la tarde ya oscureciendo. Tardece y amanece, claro. Bueno, pues mira, yo creo que el sol estaba empezando a bajar. Más chulo, tengo todavía tiempo. Si no nos mareamos antes, aguantaremos aquí tres o cuatro horas. Vamos a ver si podemos pillar la cena. Nuestro cocinero Bosco está a punto de conocer el origen del pueblo y sus leyendas y anécdotas desde la Torre a la Milla, donde le espera una vecina con mucho que contar. Muy buenas. Hola, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien, deseándote verte. Muy colorida tú, ¿eh? Claro, sabía que iba a venir a verte y digo, esto hay que ponerse a pañar. Bueno, Vanessa, vaya espectáculo de pueblo. Veo que tenéis un pueblo con mucha esencia. Es pueblo. Pueblo. No hay mucha infraestructura turística. No, no es un pueblo tranquilo y, como podrás ver, las vistas son excepcionales. Y nos encontramos en una ubicación que es la Torre de la Milla. La Torre de la Milla. Antes de empezar con temas profundos de historia y del sitio, Vanessa, es que yo, lo que más me ha llamado la atención, cuando me dijeron en contenido, vamos a ir a Bala Negra. Y yo, Bala Negra. El nombre. El nombre. Me viene el nombre de, como si tuviera algún origen de pirata, Bala Negra, Bala Negra. Pues no. Te lo voy a explicar yo, tal como a mí me lo contaron los antiguos del pueblo. Los antiguos, que son los que importan. Exactamente. Bala Negra, en su inicio, era un llano de pastoreo. Cañadas reales, ovejas, rebaños. Y entonces daba la casualidad de que todos los rebaños que pasaban por esta llanura, todas las ovejas negras y cabras negras, al pasar por aquí, balaban. Y si no balaban, el pastor las animaba a ellos. Las animaba. O sea, Bala Negra. Bala Negra y solamente balaban las ovejas negras. Con lo cual, Bala Negra, mira cómo bala la negra. Bala Negra, ahí tiene el nombre. Oye, interesante. Y esto es muy antiguo. Bueno, estamos hablando del siglo XV. Siglo XV. Y entonces el pueblo tiene muchos años como pueblo, ¿no? Sí, sí. Pero como pueblo, como municipio, somos un municipio nuevo. Nuevo desde el año 2015. Antes pertenecíamos al municipio de Berja. ¿El 2015? Pero esto es un bebé. Bala Negra es un bebé. Exactamente. Entonces los piratas es cosa de mi fantasía, ¿no? No, precisamente. Lo que hemos estado hablando al principio, Bosco. La torre vigía. La torre vigía la mandaron a construir los reyes católicos. Vale. Nuestra amiga Isabel y Fernando, ¿no? Exacto. Por estas costas que tenemos enfrente, pasaban muchos piratas mercantes. Con lo cual, esta torre se hizo para evitar los saqueos. Bosco, ¿qué te parece si te presento ahora a una amiga que te va a gustar? Venga, yo me lo suelo pasar muy bien con la gente. Pues enébrame que nos vamos. Aquí. Agárrate conmigo y no te suertes. Desde luego que no. Bosco está a punto de descubrir un festín preparado en su honor en el Paseo del Pueblo. Ahora nos toca reunión de mujeres, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Y yo como un humano. Mujeres y amigas. Mujeres y amigas. Hola, chicas. Hola. Hola, chicas. Hola, Bosco. Muy buenas. ¿Qué pasa? Te voy a presentar. Aquí tenemos a Mari, Sole, Lita y Adela. Lita de Isabelita. Esto es la gastronomía de Bala Negra en una mesa, casi, ¿no? Casi, casi. Tenemos la huerta, la fruta. Aquí lo típico es la sandía y el melón. Los pimientos no, ¿no? Los pimientos también, hombre. Pero quiero decir ahora, ¿eh? La sandía y el melón, ¿qué pasa? Sandía, melón, picadillo de pulpo. Picadillo de pulpo. Qué rico, ¿no? La tortilla de patatas, de patatas de Adra. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene una pinta en las migas. Que todo el mundo dice que cuando llueve hay que hacer migas. Las migas ahí con cosu y... Con tomate seco. Con todo. Tomate seco, suculentos. Con tomatito seco las migas. Boquerón. ¿Y esa empanada? Esa empanadilla de... De naranja. De naranja. Está hecha con la cáscara de naranja. Yo pelo la naranja para comérmela, la seco. Cuando pasa cuatro o cinco días, hago una mermelada con ella. Vanessa. Muchas gracias, hija. Estas me suenan a mí. Estas te suenan porque son de nuestra amiga Paz. ¿Ya me he comido tres o cuatro? Vaya, por eso te sonaba. Entonces cada uno tiene su especialidad, por lo que veo. ¿No? Sí, claro. Pues mira, Vanessa, nos vamos a estructurar de esta manera. A ver qué te parece. Mientras yo voy probando algunas cosas, tú me vas contando... Hay una escultura ahí. Exactamente. De la segregación, ¿no? Lo que te estaba comentando antes, la torre de la milla. La segregación de Balanegra. Pues mientras tú me vas contando, vamos a ir probando. Voy a probármelo. Perfecto. Bosco va probando. Todo oído, venga. Sí. Empezamos. Balanegra se segregó del municipio de Berja en el año 2015. Y esa escultura que hemos visto, que es un tipo de barco, lleva los nombres de todas aquellas personas que formaron parte de la comisión de segregación. Es un buen memorial, ¿no? Exactamente. ¿Y este paseo? Y este paseo, que quería yo llegar también aquí. Este paseo se llama Paseo de Nerea Camacho. ¿Y tú dirás por qué? Pues atención, vosotros. Nerea Camacho. Nerea Camacho vive justamente enfrente. Es nuestra vecina. Y ahí está. Nerea. En el año 2009 ganó el Goya a la actriz Revelación por la película Camino. Camino, sí, es verdad, claro, vale, vale, vale. Y entonces este parque se hizo en su honor. Me vas iluminando la vida. Vosotros no tenéis pinta de estar quieta. Qué más, pues no veis lo quieta que hemos estado esta mañana. Además la asociación... Uy, qué rico. ¿Sabes quién ha hecho qué? Vosotros tenéis la asociación de mujeres, ¿no, María? Sí, la asociación de mujeres. Y tú eres la presi. Sí. Presidenta. Presidenta. ¿Y eso quedaba por votación? Bueno. ¿Mayoría absoluta? Sí, sí, por mayoría. Ya probaste al niño, ¿vale? Ah, bueno, también. Esto de la sole. Esto aquí de la compañera. O sea, que no hace que no nos faltan ni pimientas, ni tomates, ni cazolas. Allí la verdura, nada, nos sobra. Y estas son las migas. ¿Migas? La idea del tomatito seco, que no lo suelo ver en todos lados. Esto, ¿quién es el artífice de las migas? Aquí es nuestra compañera, Lita. ¿Lita? Sí, a ver, sí. ¿Cómo están? Gracias. A ver, vamos a probar la tortillita también. Tortillita de patata. Tiene la tortilla. La tortilla aquí. Otra vez, otra vez. Tú vas doble, ¿no? Repite. Ya va doble. Además, se ve que están fritas en aceite de oliva virgen. Hombre. Ahora prueba la empanadilla. Con el entretenimiento empezó. Tú probando, probando. Esto ya es el colofón. Esto ya. Prepárate. ¿Sí o qué? Sí. ¿Por qué especial está empanadilla? Prepárate. También tienen fama. La empanadilla de Adela. Esto lo hacían las abuelas porque antes no había tantos medios como hay ahora. Yo me he criado allí en un pueblecillo por la parte de Ujijas. Y cuando llegaba la Semana Santa, Navidad, todo eso, esa era la mermelada que hacían ellas. Además, están crujientes por fuera. Y lo de dentro tan bueno. Lo de dentro, pensaba que iba a estar más fuerte, pero no. No, no. Está como suave. Porque la piel de naranja tiene mucha potencia. Sí, pero tengo que cambiarle mucho el agua para que pierda un poquito el amargo. Amigas, ¿qué os parece lo que voy a proponer ahora? Ahora sí que apagamos las cámaras. Y los comemos. Entre todos comemos. Con el reloj, con las manos. Vaya, ya. Fuera de cámara, claro. Eso es estupendo. Es lo suyo. Los ocho, ¿qué? Sí. Vámonos. Venga, muy bien. A ver si me seguís el ritmo. Antes de cocinar, Bosco va a conocer a un joven carpintero que le va a enseñar cómo se han modernizado las técnicas para crear tablas para la cocina. Guau. Guau. Hola. Hay gente que ha metido la mano y otros que ha metido la zarpa. Porque ahí se te ha quedado espléndido, Rodrigo. Lo has explicado a la perfección. Sí, pero bueno, cada uno ha puesto su granito de arena aquí y ha colaborado a decorar el lugar de mi lugar de trabajo. Y aquí todo enfocado a la madera. Sí, sí. De hecho, lo único que hacemos es madera, madera maciza. Tengo recursos limitados y lo que sé todavía sigo aprendiendo. Yo no sé. Y seguiré aprendiendo, pero... Yo me imagino que también tú eres muy humilde, ¿no? Como buen argentino, por lo que veo. Sí. El mate te delata. Ahora lo vas a probar. Ahora si quieres lo pruebes. No he probado nunca el mate. Bueno, ahora vas a tener oportunidad de probarlo. Qué arte. Oye, ¿llevas muchos años en España? En España llevo desde el 2002, desde que mi padre decidió cambiar nuestra suerte. Cruzar el charco, ¿eh? Sí. Y le fue bien. Lo consiguió. Es mi ídolo, tío. Sí, ¿no? Sí. Ustras, pues eso es bonito. Sí. Tu héroe, ¿no? Tu referente. El viejo es mi ídolo, tío. ¿Y eso por qué? Joder, tío. Hay que echarle huevo a la vida con cuarenta y pico años y una familia. Decir, venga, me voy a otro lado, empiezo de nuevo. Pues sí. A luchar por los tuyos. Y además, mientras más edad tienes, más responsabilidad. Si tienes churumbeles, dejarlo todo. Exacto. Irse a una tierra un poco desconocida. Es difícil. A ti te llega, ¿eh? Joder. Te llega. Te llega, Rodrigo. Tío, dejar lo que uno tiene y irse a un sitio distinto es... Perdón, tío. No, no pasa nada, Rodrigo. No, no pasa nada, no pasa nada. Es bonito. A la vez del corazón. Es bonito, es lindo y es difícil también. Porque... Y que tú lo valores tiene todavía más mérito. Sí. Porque tú llegaste aquí siendo un pequeñazo, ¿no? Me imagino. Trece años tenía a ti. Y es difícil porque tienes que aprender un montón de cosas nuevas y... Hombre, adoptarte. Tuve mucha suerte, tengo muchos amigos, muy buenos amigos y los hice muy pronto y a día de hoy sigo contando con ellos desde hace un montón de años y eso es lo que a día de hoy me mantiene aquí fuerte. Tengo muchas ganas de estar aquí y me siento aquí, eso es importante. Pero antes de empezar a contarme cómo haces esto, Rodrigo, yo quiero probar mate. ¿Me va a gustar? Seguro. ¿O me voy a quedar un poco extrañado? No. Es amargo, bueno, un poco amargo. Y esto se... Está caliente. Está caliente, sí. No está amargo del todo porque le he puesto un poco de dulce. Claro, imagino que mientras más te bebes... Hay que lo tomas sin nada de dulce. Y este tiene un poquito. ¿Te gusta? ¿Lo podría reemplazar por los refrescos que me bebo? Sí, señor. Porque eso no tiene nada. Y esto sabísimo, además. No tiene nada. Lo único que... Lo bueno que tiene es que lo que te hace es compartir con el que tenés al lado. Bueno, Rodrigo, ¿a ti cómo te da por la madera? Porque te dedicas profesionalmente. Sí, a día de hoy soy autónomo y socio del Estado. Y en la pandemia, en la empresa donde yo trabajaba, decidieron mandarnos a la casa dos semanas. Y yo dije, yo no me quedo dos semanas en mi casa sin hacer nada. Vivía en un ático chiquitino con mi mujer. Y dije, tío, yo no quiero estar parado sin hacer nada. Y decidí coger el que a día de hoy sigue siendo mi banco de trabajo que está allí. Un palé. Y ahí empecé a hacer cosas. Con un palé empieza todo. Empecé con un palé y empecé a hacer una bandeja de desayuno. Y lo típico de, yo quiero que me hagas esto, yo quiero que me hagas lo otro. Y compré una furgoneta con mi chica y la camperizamos. Y un amigo, oye, a mí también me furgo y tal. Y le dije, tío, yo no tengo ni idea de camperizar furgonetas. Y entonces, claro, me metí. Mira, yo te he preparado para que tú puedas hacer un poquito de lo que nosotros hacemos. Que es esto, son las tablas de cocina. Qué percibida. Estas no son tablas, estas son obras de arte. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Pues, te he preparado para que tú puedas hacer un poquito del proceso. Yo te he adelantado aquí algo. Eso yo quiero saber cómo has llegado hasta aquí. Esto empieza desde, literalmente, una tabla de un árbol. Lo cortamos, lo convertimos en listones. Una vez que lo tenemos hecho en listones, lo pasamos por unas máquinas para que sea más suave la superficie. Entonces, pasa por un proceso y llega a este punto que está aquí. Claro, cortas, pegas. Cortas, haces los listones, los regruesas en la máquina. Los pegas entre sí, los dejas secar más de 24 horas. Y ya después alisamos esta superficie, le damos con lija. Una vez seca esto, ya no se despega. Hombre, puede despegarse si lo sometes al agua, pero no está hecho para lavarlo al agua. Digamos, o sea, se lava, pero no para meterlo en la hojilla, como me lo ha pasado a un amigo mío. O sea, yo tengo ahí una mesa hecha completamente de material reciclado. Porque cuando ya tenía los medios, las máquinas y tal, dije, ¿por qué voy a dejar de hacer cosas con material reciclado si es algo que le puedo dar otra utilidad? Que sea sostenible, tío. Y hacemos un montón de mesas de material reciclado con vigas del tren, que aquí en esta tierra donde estamos, aquí en esta tierra se ha usado toda la vida para los invernaderos, las vigas del tren para soportar los plásticos, los alambres, y quien ha podido cambiarlos, los ha desechado, y bueno, ese desecho se convierte en provecho de otro. Y yo le doy provecho. Pues mira, yo te he preparado una máquina, que es un tanto peligrosa, pero... Uy, me encanta el peligro. No tengo dudas que lo vas a hacer. Y apellido peligroso. Le vamos a fresar el borde. Tienes que agarrarla con esta mano, ¿vale? Y perseguir la tabla con el borde. Y no despegarte nunca del canto de la tabla. Aquí, ¿no? Sí. Te voy a dar unas gafas para que te pongas, porque va a soltar viruta. Yo te voy a hacer una pasada y tú lo vas a intentar después, ¿vale? Perfecto. ¿De acuerdo? Vamos, Leo, maestro. Después del proceso de la fresa, con un taco de lija, y suavizamos el canto, ¿vale? ¿Te animas y le das tú? Me animo. ¿Sí? Venga. Me animo. Todo tuyo. Tras conocer a fondo la artesanía delicada de Rodrigo, Bosco ya está preparado para reunirse con Paqui y cocinar la primera receta de hoy en Balanegra, la sopa bullavesa. Buenos días, Bosco. Hola, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Qué pacha, ¿cómo estás? Pues bien. Disfrutando del buen tiempo que tenés aquí en Balanegra, ¿no? Sí, sí. Aquí es raro que no tengamos buen tiempo. Siempre tenemos... Oye, vaya hecho yo vivía aquí en una de estas casitas, ¿no? En una de estas casitas, ¿no? Es precioso. Tienes el paseo marítimo, tienes la playa. Sí. Este paseo es muy bonito y Balanegra, la verdad es que no sé si es porque me he criado aquí, he nacido aquí, a mí es que Balanegra me encanta y la playa es que te da tanta paz. A mí me encanta, yo es que sin verla no puedo estar. Y escucharla. Y escucharla, ese sonido, me siento y te da esa paz, esa tranquilidad. Los árabes ya ponían en sus jardines agua corriente, en fuentes, en cascaditas, porque es como terapia. Es que es una terapia, cuando estás así un poco bajo de moral o algo, tú te vienes aquí y es que te levanta el ánimo. Hoy por doble partida. Claro. Por la hermal, por el mar, perdón, y por la bullavesa. Y la bullavesa. Eso también te levanta el alma. Uy, eso está de muerte. Opaquí, qué ingrediente, ¿no? Vamos. Rape, cebolla, pimiento rojo, almejas, gambas, ajo, perejil, tomate, zanahoria, pimienta molida, agua, maonesa y aceite y sal. Vamos, Genil. Pero siempre, siempre entra bien, estas recetas entran bien en invierno, en primavera y en verano. Esta se hace en todo el año. Vamos, yo en mi casa es que la hago... Haces a diario, ¿no? Casi, casi, porque a mi marido le encanta, le encanta la sopa de marisco y la hago mucho. Venga, Paqui, vamos al lío porque estas recetitas traen muchísimas cositas. Sí. ¿A que sí? Y creo que vamos a empezar por el alma de esta receta, puede ser, ¿no? Claro, el fumé. El fumé. Por un lado tendríamos la cabeza del rap y las pinas. ¿Qué verdurita le vamos a meter? Pues le vamos a meter la cebolla. Ajá. ¿Qué más? Le vamos a poner una zanahoria. Una zanahoria. Le vamos a poner un pimiento capia, de esos, que son muy dulces. Un tomate. Un tomatito. Sí. ¿Qué más? Los dos dientes de ajo. Los dientes de ajo. Sí. Aquí no hacemos sofrito ni nada, esto va del tirón al caldo. Sí, esto va todo al caldo. ¿Quieres tú hacer algo? ¿Te apetece, te da ilusión, te hace ilusión hacer algo? Bueno. ¿Cortar tomate? Pues que corto el... Tomate si quieres, pimiento si quieres. Yo corto la cebolla y la zanahoria, ¿vale? Que hay que pelarlas. Vale. Aquí, ¿tú cuándo fue la primera vez que he visto un cuchillo y tuviste que cortar verdura para cocinar? Pues con ocho años. ¿Con ocho años? Con ocho años yo ya cocinaba. ¿Con ocho añitos? Sí. Mi madre me dejaba todos los ingredientes y yo pues le cocinaba. ¿Pero con ocho años? Sí, sí. Los fines de semana, que es cuando... Porque cuando estaba en el colegio, pues no. Pero los fines de semana, pues a lo mejor decía mi madre, pues ah, hoy un potaje de... habichuelas blancas. Y ahí que me dejaba todos los ingredientes y yo hacía el potaje. O un puchero, o peladas patatas, todo. Eso sí que es escuela, ¿eh? Yo desde los ocho años, a mí es que me ha encantado siempre la cocina. Pero ¿qué pasa? Que en casa estaban trabajando mucho, me imagino, ¿no? Entonces, era la época de primavera, que es cuando aquí, cuando no había invernaderos. Pero ya mi padre empezó, no sé si tenía yo ocho o nueve años, cuando mi padre hizo el primer invernadero. Y entonces mi padre ponía muchos tomates. Mi padre es que era tomatero. Y claro, yo me imagino, claro, tus padres en el campo, tú tenías hermanos. Claro, debajo de mí, pues tengo a cuatro. ¿Y encima eras tú la mayor? Yo siempre he sido la... Pues claro. Yo era la tata. Las mayores son las que tenéis que... Los mayores, al final los que maduran. La tata, yo siempre la... Sí. Excepto en mi caso, yo tengo una hermana pequeña, pero... ...más mayor que yo. Es más responsable. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido la tata. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Lo echamos o qué? Si te apetece, sí. Pues vamos echando los ingredientes. Muy bien. Mira qué buen rape te he preparado, ¿eh? No dirás que no. Claro, más, escucha, que sacarle la piel de rape a la cabeza no es fácil, ¿eh? Vaya, míralo. No es fácil. Y le vamos añadiendo ya, pues la verdura. Y ya pues podemos... El fume hay que dejarlo un rato bastante largo. Sí, para que se cueza todo bien. Dos horitas por lo menos, ¿no? Una horita, horita y media. Sí, sí. ¿Quién anda ahí? Chao. Mi nieto. ¿Este es tu nieto? Mi nieto, míralo. Mira, se está poniendo pucherita. Ay, qué rico, mi niño. Como siempre me abraza porque me quiere mucho. Tengo tres nietos y los tres me tienen loca. Y este que es el más pequeñito. Claro. Está siempre conmigo. Venga, pues mientras podemos ir marchando. Ah, el tallito de perejil. Ah, esto es importante, ¿sí? Vale, Paqui, vámonos con el sofrito, pues. Vamos. Una cebolla. ¿Picadita? Sí. ¿Quieres cortar tú los ajos? Sí. Vale, Paqui, y tu padre entonces, por lo que me cuentas, ha sido un poco pionero con algunos agricultores aquí en lo del invernadero, ¿no? Sí, sí, mi padre era un agricultor en aquella época bastante fuerte porque tenía, como se regaba manto, tampoco podías tener mucha tierra e iba regando reguera por reguera. Eso tenía mucho trabajo porque tenía que hacer muchos caballones y todo eso. A mí me ponía en la piquera y otras veces pues mi hermano o mi madre también se ha puesto también en la piquera a hacer… Como agricultora, una persona bastante potente y como padre. Muy, muy bueno. Mi padre, pobre Tico, ya se murió. ¿Te trae buenos recuerdos? ¿Te os lo ha dado todo, no, Paqui? ¿Eh? ¿Qué os ha enseñado vuestro padre? ¿Qué os ha enseñado? A ser buenas personas y a ser trabajadores y honrados. Fíjate tú, eso sí que son buenos valores. Sí. Ya con esos, con esos valores que tú me has dicho, uno ya se puede comer el mundo. Y que nunca cambie. ¿Y la mamá? Igual, muy trabajadora, ha luchado mucho también por nosotros y ella todavía, gracias a Dios, no ha fallecido, pero mi padre ya era muy mayor, tenía 91 años. Gracias, Ofelia, que sí. Ha disfrutado de su familia. Eso es lo más importante para aquí. Elsa ha desvivido siempre, por favor, porque no nos faltará de nada. ¿Te has salido a él o a ella? Bueno. ¿La mezcla? Estoy mezclado, sí. En mi casa ha habido mucha abundancia de comida, de todo. Es que mi padre era, no sé, para mí no hay otro. Referente, ¿no? Pues vaya equipazo. Os ha dejado un legado impresionante, ¿no? Porque además vosotros con el legado, por ejemplo, de tierras de agricultura, vosotros lo habéis continuado, ¿no? Sí, claro. Él nos ha dado un buen principio y nosotros hemos continuado. Paqui, me voy a adelantar. Vamos a trabajar con esto ahora, ¿no? Sí, vamos. Ahora entran en el juego, entran a jugar las gambitas, ¿no, Paqui? ¿No, Paqui? Claro. ¿Tú tienes una técnica que utilizas en tu receta? Sí. Ilumina, ¿qué haces con las gambas, Paqui? Cuéntaselo, cuéntaselo a la cámara. Pues las gambas, las pelo y con las cáscaras y las cabezas las mareo en el aceite donde voy a hacer el sofrito. Las pasamos para luego triturarlas y eso luego le da bastante sabor también al fume. El cuerpo todo, ¿no? Sí. La armadura. Sí. ¿Y tengo ante mis ojos a una Willy Faux de Bala Negra o no? Hombre, tampoco. No, yo soy una persona. ¿Has dado la vuelta al mundo de 80 días para aquí? Bueno, eso sí. ¿Has dado la vuelta al mundo de 80 días? Sí, he viajado. He viajado mucho, sí. Y he ido también mucho a Cataluña porque, como te he dicho, mi familia es de allí. Los orígenes de tu familia son de la Alpujarra. Sí, sí, Granadina, de Cadia. Tenemos las gambitas peladas. Ahora, esto va al final, claro, con el rape. Ahora echamos aquí un poquito de aceite. El truquillo. Sí. ¿Echamos aceite de alfume? Claro, otro poquito que es que no... Vale, la idea es sofreír bien las cabezas y los cuerpecitos. Pasarlas por la batidora. Y luego van también a la batidora. O sea, esta técnica es como hace una salsa americana, un poco, que también se conoce. Que lo trituras todo, luego lo pasas por el colador y te queda un jugo montadito, ligado, que es... Y le da este saborcillo. Una maravilla. Buenísimo. ¿No? Sí. Vale, vale. Y luego, sobre ese aceite también... Mareamos la cebolla con los ajos. Y los ajos. Vale, Paqui, tenemos ya triturado aquí nuestra base de la americana. Sí. Vale, entre comillas, sin colar. Sofrito ya, cebolla pochada y ajo. Sí. Que la vamos a utilizar... A triturar con la verdura del fumé. Vale, entonces la sacamos en un bol, ¿no? Sí. Y hay que sacar entonces toda la verdurita y el pescado de aquí. Sí, para triturarlo. Vale, Paqui, vamos a ir sacando aquí todo. ¿No ves qué caldo ya deja? Este caldito ya le pone, mira, unos fideos. Está para comérselo así. Unos fideitos. Y ya tienes tú aquí una sopita espectacular. Está, ya ves. Oye, Paqui, en tu tiempo libre aquí en Balanera, ¿qué haces? Aparte de que a tus nietos. Pues todo. Yo me apunto a todo. Voy al gimnasio. Estoy también en la pintura. ¿Pintura? Sí, también. Tenemos una profesora que es de aquí de Balanegra, Olga López, que es de su carrera, claro, de Bellas Artes. Es muy buena, muy buena. Es una niña que da gusto estar con ella. Y nos enseña. ¿Y ella te dirá que da gusto estar contigo? Pues sí, nos llevamos muy bien. ¿Tú te llevas mal con alguien, María? Yo no, yo no, creo. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Tú te has enfadado alguna vez? Yo no. No, no. ¿Cómo lo haces? Y no soy rencorosa. Si alguien me hace algo, tampoco soy rencorosa. Yo solo veo como un don, no enfadarse. La vida es muy corta para estar enfadado. Sí, es verdad. Ahora pues pasamos, si acaso aquí el... La americanita esta la pasamos, ¿no? La americana a los fumés. Esto es sabor muy duro. Eso no es. Es que le da el tostadillo ese del aceite. Le da más sabor todavía. Ahora tenemos que pasar por la batidora. Lo que es la verdurita del fumés. Sí. Y la que hemos sofrito, la cebolla y el ajo. Pues ya vamos echando la verdurita. Claro. Oye, ¿echas también el hígado o no? Sí, pues yo también lo he hecho. ¿Se lo he echado? Yo todo lo que sea del pescado no tiro nada más que la raspa. Y ahora echamos parte del fumé aquí, imagino. Sí, un poquito para pasarlo. ¿Trituramos? Sí. ¿Echamos? Sí. Ahora entra en juego el pescado. Sí. ¿Vale? Vamos a... Tenemos por un lado las gambas. Tenemos por otro lado el rapecillo ya limpio. ¿Cómo la vamos a cortar? ¿En rodajitas? Sí, en rodajitas, sí. A mí es que me gusta encontrarme con los trocitos de raspa. Que esté presente, ¿no? Sí, es que me gusta. A mí también. ¿Esta receta le gusta al amor de tu vida o no? Hombre, a él le gusta todo lo que yo le hago. ¿Todo? Todo. No hay nada que no le guste. No vale. ¿Tú te has puesto nunca una pega? Que va, nunca. Mi marido es muy buena persona. ¿Cómo se llama? Antonio. Me han dicho que estás ultra enamorado de ti, ¿no? Sí. Solamente tiene ojos para ti y ya está. Yo creo que sí, no sé. Antonio te quiere. Sí. Y con razón, ¿no? Y yo a él también. ¿Cómo os conociste? Pues nos conocimos en la discoteca. ¿En la discoteca? Sí, sí. Vamos a echar el rape. ¿Bailando los Bee Gees o qué? Pues no, era ya... Pues iba a empezar el lento ya. ¿El lento? Sí, sí, porque él venía de otro sitio cuando entró a la discoteca. Y dijo, eh, lo voy a buscar yo ahora, bailes lento, bailes de salón. Y fue verme y se ve que se enamoró de mí porque luego me buscó a ver de dónde vivía y todo eso. Para que luego digan que el amor a primera vista no existe. Sí, yo se lo noté. Fue así. Y yo siempre lo digo. Es que se lo noté en los ojos. Le noté cuando me vio como diciendo, te he encontrado. Tú le trataste ese, ¿no? Te he encontrado. Además tiene unos ojos muy bonitos, verdes. Tú tampoco andas mal de ojos, ¿eh? No, no, yo me enamoré. Como yo, el ojo es marrón tierra, ¿sabes? Marrón tierra de montaña. Yo me enamoré de ellas también. Aquí damos chaza al pimienta, las gambitas. Sí, y las gambitas también. Y las almejas al final, un minuto antes, ¿no? Sí. Y yo creo que antes de emplatar, cuando pongámosla hoy aquí, es cuando le metes la mayonesa, ¿no? Vale. Sí. Me ha quedado clarísimo. Aquí, cariño, vamos a echar la mayonesa, ¿no? Que lo que hemos hecho aquí es una versión del famoso gazpachuelo, digamos. Claro, claro. Se lo echamos. Se lo echamos. Y lo mezclamos bien y ya estaría listo para comer. Claro. Este es mi marido. ¿Cómo lo ve? Pues fabuloso. ¿Qué pinta tiene? Tiene una pinta buenísima. Oye, voy a echarme un plato, con tu permiso, Antonio. Tú lo vas a probar también, ¿no? Sí. Lo que te voy a echar yo. Tiene buena pinta. Voy a probarlo, ¿vale? Vale, ¿qué tal? Mira, Paqui, aquí está la prueba de que para comerse una buena bullavesa no hay que irse a Marsella. No. Coge aquí un pueblito de la costa de Almería, Bala Negra. Ahora entiendo yo todo, Antonio. Sí. Ahora todo tiene ese sentido. Es una gran cocinera. Que se ve un matrimonio feliz. Sí, siempre. Y una gran cocinera. Y una gran mujer también. Está espectacular. Y a mí el cuchareo. Sí, y a mí también. Entonces, el caldo es puro sabor. Sí. Aquí, ahora nos vamos a desviar un poquito a la huerta. Sí. Y de proteína al conejo. Claro. Y con eso vamos a hacer una frita de conejo. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues venga. Pues vamos. ¿Estamos ya o me quiere decir primero los ingredientes que lleva? Claro, los ingredientes pues lleva conejo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y pimiento rojo asado. Berenjena, tomate frito, ajo, laurel, pimienta molida, vino blanco y aceite y sal. El aceite, vamos a chale, el bosco, ¿qué hacemos aquí parado? Aceitito. Vamos a sellar conejo, imagino, ¿no? Sí. Y luego sobre esa cacerola haremos la salsa, la frita, ¿no? Claro. Le pondremos la carne. ¿Lo salpimentamos? Sí, también. ¿Compañera? Sí, sí. Es muy bonito. ¿Sí? Sí. Es de mi abuela. ¿De tu abuela? Sí, la madre de mi madre. Es precioso. Sí. Y encima tiene un significado ya impresionante, ¿no? Sí. Se lo dio a mi madre y mi madre me lo dio a mí. Tus abuelos. Eso sí que conocieron estos siendo virgen, ¿no? Sí, sí. Esta zona. Mi abuela, sí. Se venía a ayudarle a mi madre a hacer la comida y eso en la temporada de la campaña de tomate, digamos, en primavera, como estábamos pequeños y eso, pues también. ¿Tú te imaginas cómo sería esta? Bueno, tú la llegas hasta a conocer de pequeña. Claro, bueno. Esta zona, cuando tu abuela vivía, ¿no? Sí, 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 ya murió. ¿Sería todo campo? Todo. Esto todo era campo bancal, ¿eh? Bueno, vamos a marcar el conejillo, ¿no? Sí. Vale, Paqui, vamos a sellarlo bien. Sí. Mientras tanto podemos ir pegándole mano a las verduras de la huerta de Bala Negra, ¿no? Sí, sí, ahora mismo vamos los pimenticos, la cebolla. La cebollica. Sí, echamos dos. Sí. ¿Ajo? Ahora aquí le podríamos echar un ajo para que le dé el sabor. ¿Un ajo qué? ¿Una cabeza? No. ¿No sí? Es para el sabor, ¿no? Es el sabor. Ya, pues esto otro que yo vale muy bien. Sí. Ponle esto así. Sí. Ahí abajo, así. Ahí va. Lo limpio un poquito. Y mientras voy yo también sacando dientes de ajo para el sofrito, ¿no? Sí. Yo te veo muy teatrera, ¿no? Sí, es que... Me gusta a ti las obras de teatro. Es que me gustan también. Es muy teatrera en tu vida. Sí, sí, que me gustan. Pero yo en el sentido positivo, ¿eh? Ya, ya lo sé. Sí. Es que yo también estoy haciendo teatro. Ah. Sí, sí. Y aquí en la Semana Cultural de Bala Negra es cuando hacemos el teatro. ¿Y con qué estáis liado ahora, Paqui? Pues ahora estamos aprendiéndonos... Se titula El duelo. ¿El duelo? Sí, Paco. Ahora sí que están muertos. Yo el papel... Yo soy la viuda. Tú eres la viuda, va. Tú estás entonces... Tú eres la prota, ¿no? Yo soy la protagonista. Soy la viuda. Te la te meto. Oye, como lo... A ver, tú eres la viuda. Yo soy la viuda. Ya, imagínate tú, que yo soy muy así, muy sentimental, pues... Pero con lo risueña que eres, como... Sí, pues también. A ver, ponme tu cara de drama. Es que yo... Madre mía, Paqui. ¿Vas para Jolio? ¿Yo es que...? Entré en Aveo. Aquí no tenía niña que había hecho una calle. Entré en Aveo que tiene una ronda tú también. Ay, Bosco. Qué grande. Para hacer obras de teatro te tienes que adaptar a todo tipo de papel. Lo mismo tienes que llorar que tienes que reír. ¿Y tú sabes llorar? Yo sé. Bueno, a ver, tú sabes llorar. Tú has llorado aquí en un segundo, ¿sabes? Yo me adapto a todo. ¿Tú me darías un consejo para llorar? ¿Cómo consigo yo llorar? Pues te piensas en algo así que te llegue al alma y lloras. Por lo menos yo es que yo soy muy sentimental. Eso puede ser tan fácil, Paqui, ojalá. No, no, es que yo es que soy muy sentimental. Si yo... Algo que me llega mucho al alma, nada más que de pensarlo, ya me sale la lágrima. ¿Y, Paqui, cuánto sois en la obra? Pues somos tres, nada más. Bueno, somos cuatro. ¿Sois cuatro? Sí. Pues hay que ver con el teatro lo que desconectas, ¿no? Yo fui de las últimas que entré y es la que me quedan. ¿Y es de las que te vas a quedar? Sí, porque yo como soy, no sé, que me gustan. Porque eso aparte de que te pasas un rato a gusto con las amigas, es muy divertido también. Y luego pues eso te sirve para memorizar también. Para memorizar, para enfrentarte a situaciones que te den presión. Sí, a mí me gusta. Para, no sé, yo creo que el teatro solo trae beneficio. Yo no conozco a nadie, solo trae beneficio. Yo no conozco a nadie que haya hecho teatro y se arrepienta. No. Al revés, todo el mundo. Yo al contrario. Para perder timidez. Claro, yo el primero que hice me costó un poquito más trabajo porque como fue la primera vez, pues, pues, pero ahora ya no me pongo tan nerviosa. Claro, ya te vas acostumbrando. Claro. Aquí, vamos a seguir cortando toda la verdurita. ¿La berenjena la cortamos ya? Sí, también. ¿Cómo la quieres cortar? Pues a cuadritos. ¿Y los ajos? Y los ajos, pues también picaditos también. ¿Picaditos? Sí. Vale, pues vamos a terminar de cortar toda la verdura y continuamos. Vale, Paqui, sacamos el conejillo, ¿no? Vale. ¿Tenemos el conejillo y metemos la verdura, Paqui? Sí. Echamos, sí, la cebolla con el ajito. Luego va el pimiento y la berenjena. ¿Vamos a echarlo? Sí, vamos. ¿Y la berenjena? Oye, ¿echamos sal un poquito? Sí, hay que echarle la sal, claro. Y también le podemos añadir un poquito de pimienta para que... Siempre viene bien. Sí, sí, sí. ¿Aquí, Laurel? El Laurel también. Vale, vamos a ver. Vamos a situarnos un poco, ¿vale? Tenemos por ahí el sofrito de la verdura rehogándose, poniéndose blandito. Por otro lado hay vino blanco, que imagino cuando esté pochado lo echaremos, ¿no? Sí. Y hay ahí tomate frito... Natural. ...de tu cosecha. Sí. Amiga mía, claro. Entonces ya entramos en una materia un poco complicada. Sí. Yo voy a dar unos consejos para los que estáis en casa. Se puede utilizar o triturar tomate natural y freírlo lentamente ahí. Sí. O comprar tomate triturado o comprar tomate frito. Yo como... Hombre, si tenéis tomate en conserva en casa. Sí, yo lo hago en conserva. Ya, pero es que... Sí. A mí me gusta que tenés una para que en al lado de mi casa, para que me dejas a la lata de tomate. Yo tengo mucha conserva de... Tengo... Lo que pasa es que tiene... De tomate, es que... Mañana hay un desastre nuclear y tú tienes comida para cuatro años, ¿no? Yo tengo, soy muy... ¿Eh? Soy muy avara yo para lo que es tener... Muy avara. Sí. Qué buen adjetivo. Sí, sí. Es que lo he visto de mis padres también. Vale, vamos a pochar bien la verdurita. Podemos echar el vino ya, ¿no? Sí, ya sí. Lo acabo de ver y... Esto está empezando a deshacer un poquito la berenjena. ¿Echamos vino? Sí. Y ahora... Lo dejamos que se rehogue ahí un poquito. Y echamos el... El conejo. Lo echamos, ¿no? Sí. Ya sé. Echamos el conejo, ¿no? Pues imagínate tú si no voy a saber yo hacer de comer. Cuando había que darle... Cuando había que darle de comer a tanta gente de la calle, de los que teníamos trabajando, porque le dábamos nosotros de comer y le dábamos cama y le dábamos de todo. Entonces, yo estoy acostumbrada a sartenes muy grandes y a ollas muy grandes. Bueno, es fácil. Sí, y para los desayunos y para todo. Mucho, mucho... Mi casa ha sido una casa de mucho trabajo. Mucho movimiento. Sí. Se tendría que ver espectacular siempre, ¿no? Sí, mi casa ha sido... Por eso yo sigo la rutina, porque antes todos los que venían de Cataluña, mis tíos y todos, era la casa de mi padre. El gran hotel. Mi padre tenía una casa grande, grande, de tres plantas. Entonces, el gran hotel era mi padre. Cuando ya mi padre se puso ya muy viejecico, luego lo recogí yo. Cogiste tú el título, ¿no? Sí. Paqui, vamos a cocinar un poquito el vino. ¿Echaremos el tomate? Lo echamos después, cuando esté un poco más... Porque el tomate, como ya lo tenemos frito, pues lo echamos al final. ¿Podemos esperar unos 10-15 minutos? Sí, sí, sí. Esperamos un poquito que esto se ponga a punto y luego ya echamos el tomate. Choca. Espera. ¿Qué neta es esto? Choca pa' que choca. ¿Ponemos los pimientitos? Claro. No es el color que está cogiendo la frita, ¿eh? Pimientitos asados. Además, esta receta es sello total malanegrense. Sí, sí, esta es la... Porque pimiento lleva por un tubo. Todo, todo. Pimiento y lo que le eches. Porque, como tenemos tanta verdura... Paki, pues mientras pongo dos pimientos... Sí. ¿Recoges tú las tablas y vamos preparando esto para que lo pruebes? Sí. Te lo robo, Paki. Te lo robo y me lo quedo. Uy, ya pinta, ¿eh? Dios. Dios, qué pasada. Paki, promesas de la frita de conejo. Así se va a llamar documental. Sí. ¿Viste tú cómo se quedaba la salsita? Qué espectáculo. Mira, yo voy a echarme un plato colmado siempre. ¡Pum! Qué buena pinta, ¿no? Cuerde muy bien, ¿no? Espero que te guste. Voy a probarlo, Paki. Amo este tipo de recetas, Paki. Sencillas. Sí, es que... Simplemente necesitas ponerle un poquito de tiempo y ya el fuego hace su trabajo. Sí. Me parece una receta completísima. En sabor. Buena para mojapán, buena para ponerle unas papas, arroz hervío. Sí, lo que aquí hará. Sanísima. Sí. Esa receta es que no sabes si te quedas con el conejo o con la salsa. Con las dos cosas. Sí, pero es que la salsa es... Mira, esta verdurita... El conejo va acompañado con la verdura, es que está de muerte. Esta verdurita así es calivadita, guisada. Sí, está muy buena. A nosotros es que nos gusta. Es demasiado. Paki, Balanegra ha sido fantasía. Empezamos con mal tiempo, temporal, frío... Y mira cómo termina. Pedazo de día, sol, es una perla. Tiene mucho potencial en la zona que está enclavada. Os digo que os vais a tener que controlar. Mira, uno de los mayores retos que vais a tener aquí en Balanegra... Es que no perdáis la esencia del pueblo. Esto no es un pueblo grande. Pero es un gran pueblo. Y por eso y por más, una auténtica tierra de sabores. Yo, mi manera de darte la gracia, vale. Estás entregándote nuestro mayor obsequio, que es la medalla de tierra de sabores. ¿Qué te parece la experiencia, Paki? Bueno, es fabulosa. Me ha encantado estar con vosotros. Porque sois tan buenas personas. Te metes tanto en... Es que es como si te conociera de toda la vida. Y el que te hayas emocionado hablando de tu padre... Sí, hombre, es que yo hablando de... ...de tu familia ha sido a mí... A mí eso no tiene precio. Es que yo, hablando de mi padre, me emociona. Pues, Paki, te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿A quién te gustaría dedicarle la medalla del programa? Especialmente a él. Y a todos, mi familia, pero especialmente a mi padre. Llega el momento de despedirnos de Balanegra. Sorprendente perla almeriense que brilla con luz propia gracias a una gastronomía única y sabrosa. Que recibe la mejor materia prima del mar y de sus invernaderos. Pueblo de vecinos alegres y risueños. Trabajadores del mar y del campo que no dudan en mostrar todos sus secretos almería. Y que descubra así que Balanegra sigue siendo una tierra llena de sabores.